La Nación Los paradigmas Que están derribando En esta ocasión En esta manifestación De apoyo A las compañeras de preescolar Recordarles Que mañana Prensa, prensa, prensa Sin que necesidad Nosotros necesitamos Que digas la verdad Prensa, prensa Sin que necesidad Nosotros te exigimos Que digas la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video